La confesión de Alfa en gran hermano que lo pinta cuerpo entero, soy troglodita, los nenes con las nenas y griega. Alfa hizo una catarata de definiciones en gran hermano. El jugador habló de su identificación sexual y criticó la propuesta que le hizo Ariel. Uno de los nuevos en el reality, con sensibles definiciones que se vieron por la pantalla chica. Mira si voy a buscar un gorila para acostarme. Yo soy bien machito. Nací machito y voy a morir machito, comenzó Alfa en una charla que mantuvo con Camila. En una de las habitaciones de la casa de GH, remarcando su postura ante la vida. En tanto, la hermanita lo dejó hablar y hablar porque sabe muy bien quién es Alfa por la información que trae de la fuera. Ariel me vino a preguntar, ¿no probaste otra cosa? No es hora de que pruebes. Tienes un pedo atómico, hermano, lanzó el jugador sobre su compañero. Pero sus dichos no quedaron ahí. Punto. Por el contrario, él fue más lejos con sus dichos. Habiendo siete mujeres por cuatro hombres, mira si voy a buscar un gorila para acostarme. Hay que estar loco y degenerado de la cabeza. Seguro, se explayó Walter Santiago. Acostado en su cama, diciendo todo lo que quería decir para las cámaras. Los nenes con las nenas, y las nenas con las nenes. Punto. Soy de esa idea y nadie me la va a sacar. Remarcó Alfa, en sus dichos, con firmeza y convicción en cada una de las palabras que se le escuchó decir en el debate. El programa de las noches de Telefe que conduce Santiago del Moro. Soy un troglodita, vivo así y voy a morir así. Existiendo mujeres, ¿cómo voy a buscar un hombre? Cerro Walter, súper directo en sus dichos, en contraposición a lo que le habría propuesto Ariel. Su competir en el juego. ¿Los dichos de Alfa fueron para reafirmar su hombría o para exponer a su compañero y su estilo de vida?